As the moon lost her memory, she is smiling alone. Memoria. Un día como el de hoy, 22 de abril de 1985, aquí en la República Argentina comienza el juicio a las juntas por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín contra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional 1976-1983 debido a graves y masivas denuncias sobre vulneración de los derechos humanos. Recordamos este tramo del juicio, lo protagoniza el fiscal Julio César Estrasera. Pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico con nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan. Por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. En absoluto, la síntesis, el cuadro de violencia imperante en el país cuando tres de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de este que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarlo, señores jueces, me bastan tres palabras feroz, clandestina y cobarde. Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra tan cara a los acusados y comprobaremos que sus situaciones lejos de mejorar se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Este proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda ciertos géneros de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. El juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más. ¡Silencio en la sala! Memoria Touch me It's so easy to leave me Hard along with the memory It's so easy I love you It's so easy I love you A no me pertenece Never mind It's so easy